ah estamos de vuelta hola amigos soy yo Atze Martinez y hoy estamos jugando mi usuario es Atze Pro Outs así que así que lo recuerden sé que siempre lo repito pero así será siempre en cada capítulo siempre voy a decir esa frase bueno pues vamos a empezar a jugar y estamos en un nuevo mundo en un mundo que ya tengo listo para presentarme porque hoy estoy haciendo el capítulo que les prometí la otra vez que dije que votaban por una comunidad y ya votaban menos entonces ya estamos en el capítulo y el capítulo ganado pues ya empezó bueno pues vamos a jugar y ya hoy estoy aquí por al rescate estoy de misión y rescate necesito tomar mis cosas es porque hay un montón de me avisaron unos aldeanos que hay un montón de perros sueltos en su casa y tengo que ir allá para salvarlos y tengo que matar a los perros que lo que sea que estén aquí así que traje mis herramientas para que para matarlos ah déjenme quitar la lluvia no quiero hacer esto con lluvia aún hay que esperar hasta que se acabe el tiempo de que esté solero si está perfecto estamos en nuestro pequeño bote del agua vamos a entrar a esta mansión me tengo que poner protección son mis armas debí conseguirme un arma completa de diamante así hubiera sido tan resistente bueno aquí vamos podemos hacer esto sin problema aquí va a ser nuestro generador los perros este es el problema vamos a atacar los vamos a atacar los atacar los vicky de perros ¿qué? espera ¿qué dicen? ah entiendo ok sé que se cambiaron el nombre otra vez ya no son la balochas vicky de perros ahora son balochas de perros esto es increíble jábulas de perros ahora en la piscina por romperlos tan fácil ya que en el agua peleo fácilmente Esto les va a doler Muchos días Mejor cálmate a ti Tilkelman Creo que tengo una idea Listo, ya he derrotado desde las jaulas Ahora necesito deshacerme de estos perros Para que no se queden aquí Reina ante baloche de perros Subieron de dificultad ahora Pero no significa que van a ganar baloche de perros Hay sueltos por la casa No, no voy a revisar todas las Estoy seguro que están totalmente vacías Trámense baloche de perros Ok, ahorita vamos haciendo con esto con dificultad fácil Hay tantas cábulas en esta zona Toma un perrito Son un ejército Oigan, si los vamos matando Tenemos mucha experiencia Hay que comer Estamos pisando corazones Ah, yo creí que estaban afuera Oh Hay perros afuera también Vamos con ellos al final Después de vencer a los de la casa Ven afuera Acaso tus perros están haciendo daño Hoy se oyen muy rudos No se ve fácil por hoy Trataré de vencer a esta Esta estapida Oh, pastel Ay, pero no tengo hambre ahorita No podré darle mordida No podré darle mordida al pastel Espero que a los alienos No les importe Por si todos ¿Dónde están ellos? Ahí están Están atrapados en esa caula De madera De rejas Hay que liberarlos Hay que liberar este espacio Para liberarlos ya Hay que deshacer No se deshacer Otra habitación allá Los perros nos ven desde aquí ¿Cómo estos me golpean? Si están allá afuera Pero no pueden entrar Tú me sigues Ya tengo hambre Ya por darle mordida Tenían más pasteles acá arriba Ok, ahora sí Yo puedo liberarlos Permíteme Otro más Ok, no viene otro perro Más Ahora sí los puedo liberar Estos son libres Pueden correr Mientras yo me encargo De los demás Todos se ven tan enojados Tenga un cuidado Valdianos Estos no se ven tan amigables ¿Quién está presionando este botón? Necesitamos demoliciones Necesitamos demoliciones De los perros De los perros De esta zona Ay, qué tenebroso Un montón de perros afuera Y no me pueden atrapar Hasta afuera Van a ser los finales Hay muchos en la biblioteca Estamos obteniendo algo De esta experiencia tan rápido Subimos a 27 Por destruir estas caudas Y matar a los perros A la baloche de perros Pero sí, güey No es algo fácil Hay que comernos Estamos muriendo No hay que golpearlos Hasta que nos dé energía Hay que despedernos Del resto de los perros ¿Qué hay aquí? Ok, ya no hay más aquí Ahora vamos afuera Ok, ya no hay más aquí Hay que quitar la lluvia Ya nos estamos poniendo complicados Y hay que comer ¿Por qué no se está manchando? Hacerlo de día ¿Por qué no quiero que luchar de noche? Pueden llegar monstruos Hay un perrito ahí abajo ¿Pero cómo lo alcanzamos? No, no, olvídalo Ahora vamos a la última parte Y es lo más difícil El tejado Corramos Es pena que salga de Aunque afuera son un montón No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé qué hacer Voy a traerlos a todos aquí Voy a lanzarle una bola de nieve a uno Y muchos me van a perseguir No, no, no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.